Dios está triste Por ti y por mí Pues estamos dormidos Y ya viene el fin Despierta pueblo mío Dice Dios No quedes más dormido Por favor Que el tiempo se pasa La misericordia se acaba Despierta pueblo mío Dice Dios La luz De tu antorcha Brillando debe estar Por las almas Que Cristo Por su sangre Redignó Despierta pueblo mío Dice Dios No quedes más dormido Por favor Por favor Que el tiempo se pasa La misericordia se acaba Despierta pueblo mío Dice Dios Dice Dios Pueblo No dejes Más llorar Adiós 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 Gracias por ver el video